Esta es la segunda parte del último video que subí, links en la descripción. También contiene spoilers de Zangatsu no Lai. Si la primera temporada mostrará el camino del rey hasta darse cuenta de su valor como persona, que no pueda ser todo el solo y que si no pide ayuda nadie va a depender de él, la segunda muestra cómo encuentra un lugar al cual pertenece. Una vez arreglados los problemas de adentro, con uno mismo, se busca solucionarlos de fuera. Finalmente consiguió un grupo de amigos, con los cuales divertirse en la escuela, la familia Kawamoto ya lo aceptó como parte de ella. Es decir, literalmente dejaron a él y a Hina solos en casa de noche, con toda la confianza del mundo, como si fuese un integrante más, y pasaba más de tres días a la semana en esa casa. Todo esto lo podemos ver en el primer capítulo, donde disfruta en el club hablando con Maguchi, el profesor y el resto de integrantes. Estaba a punto de la lágrima y en contraste de la primera temporada, cuando nunca pensaba en ir a la casa de los Kawamoto, ahora lo primero que se le ocurrió fue ir y contarles de cómo iba su vida. ¿Por qué la segunda temporada dejó de enfocarse en el Joby? La respuesta es porque el mundo de Rey dejó de depender solo del juego. Para él pasó a ser algo secundario. Encuentra razones para ganar, pero no por querer un título, sino para no preocupar a Hina. Su vida dejó de revolver alrededor del Joby, y este pasó a ser un elemento más, porque antes el tablero era el único lugar donde podía estar y conectar con otras personas. Ahora que tiene amigos y un hogar, eso cambia. Pero, ¿cómo sería Rey si no hubiese tenido ni a Koda ni a la familia Kawamoto? Durante esta temporada nos mostraron muchos personajes que a primera vista parecían villanos, pero luego nos cambiaron de perspectiva y de mentalidad. Primero la profesora, que parecía convenientemente no querer ayudar con nada, pero al cambiarnos de perspectiva y mostrarnos cómo sufría por ver el bullying todos los años, y ya no tenía fuerzas, hasta el punto de caer en un ataque de ansiedad. Después teníamos a Takai, que parecía disfrutar el hacer sufrir a Shijo y Hina, pero luego nos muestran que sus acciones venían de la creciente ansiedad económica que hay en Japón y un pensamiento nidijista tan presente en la juventud de la actualidad. Y por último, Shunkei, el rey de los novatos, el cual llevó a Nikaido al hospital alargando la partida. Rey, cuando lo enfrenta, no quería reconocerlo como persona. Para él, eran dos ojos que lo miraban mientras jugaba. Pero luego nos muestran cómo es la vida de Shunkei, el complejo de inferioridad que se generó en él al ver a Kiriyama y Nikaido seguir avanzando mientras él se quedaba atrás, y las flores que entrega a modo de disculpa. Todo esto hace que no haya villanos, porque en la vida real no existe tal cosa como un villano, el cual solo desea arruinar a otros. Pero lo que sí hay en esta serie, si nos apegamos a su definición de persona que actúa por manera contraria y opuesta a otra, que hay un antagonista, el cual es Soya. Y esto me lleva a la pregunta que hice antes. ¿Cómo sería Rey si no hubiese tenido ni a Koda ni a la familia Kawamoto? Porque Soya es el reflejo de lo que pudo haber sido Rey si se cerraba totalmente. Para poner contexto, en la primera temporada, lo único que sabemos del campeón es que vive con la abuela, lo cual indica que, al igual que Rey, también perdió a su familia. Y se enfocó al Shoi, pero él no tuvo ni un profesor como Takashi, ni una familia como los Kawamoto ayudándolo, lo que hizo que el tiempo para él se frenara, como si estuviera en otro mundo. Hay una clara referencia a esto cuando dicen que vive en un lugar tranquilo, ubicado en medio de una zona turística de Kyoto, indicando el aislamiento del mundo exterior. Como dijo en su video Super A-Patch Wolf, los mejores antagonistas son los que no son tan diferentes del protagonista, que lo único que los vio por diferentes caminos fue un mal día o una mala toma de decisiones. Y esa es precisamente la descripción de la relación que hay entre Soya y Rey. Pero como sabemos, Chica Umino no nos iba a dejar solo con esto, sino que a esta fórmula le agregó su toque, nuevamente jugando con nuestro punto de vista, edificando a Soya para luego mostrarnos su lado humano. A lo largo de la serie se lo llama tanto Hijo de Dios como Demonio, pero Umino decide darnos vuelta del tablero al mejor estilo de Yanagihara. Mostrándonos como el Dios del Shogui no podía ni viajar por su cuenta. Parecía surreal, y no solo eso, sino que también se cerró tanto en su estrés y depresión, que dejó de percibir el sonido. Ahí enfrente no tenías ni a un Dios ni a un demonio, sino una persona totalmente destruida, y un espejo que reflejaba uno de los caminos donde pudo terminar Rey, pero reflejaba otra perspectiva. A este anime siempre le gustó jugar con nuestra perspectiva, es decir, nuestra forma de ver las cosas, pero también utiliza las perspectivas de los distintos personajes, para explicarnos puntos que de otra manera no habría podido. Vemos que pasa en la cabeza de todos los implicados en el problema, esto ayuda a la personificación de dichos personajes. Por ejemplo, en el caso de Bullying de Hina, no solo vemos desde los ojos de Rey Hina, sino que también desde los ojos de Akari, el abuelo, la profesora, de Takagi, del profesor de Rey, del nuevo profesor, del profesor que está por venir, de Chijo, de Takashi, e incluso de chicas que iban a la clase. Esto hace sentir el problema todavía más impactante, y ayuda a comprender más la situación, y a la gente que está involucrada. Nunca esperé ver en el último capítulo, la perspectiva de la madre de la familia Koda, y con lo que significan las familias en esta serie, no era algo que podía quedar afuera. Ella, como ama de casa conformista, nos dice que hubiera estado feliz, con que Rey simplemente fuese un niño más, que se sienta a ver la televisión comiendo frituras, en vez de afectar de esa manera a sus hijos. Ahora les hago una pregunta, ¿qué hizo de malo Rey para dejar a la familia de Koda en ese estado? Realmente no hizo nada malo, todo lo contrario, hizo todo bien, y ese fue exactamente el problema, la, entre comillas, perfección, asusta. Imagínate ir con alguien que te recuerde todo lo que haces mal, solo con verlo. Este tema también se ve en otros animes, como Monogatari con Hanekawa, y en Ping Pong de Animation con el capitán del equipo. Pero Rey no solo convivía con ellos, sino que también competía con ambos hijos en el Shoggy. A esto se le agregaba la obsesión del padre por este juego, y cómo lo ponía ante todo. ¿Pero esto quiere decir que Rey tendría que haber dejado de ayudar, o jugar al Shoggy? No, después de todo, la única razón por la que fue adoptado en la casa, y lo único que le quedó de su pasado, fue el Shoggy, y él tenía una convicción en mente. Si las personas mediocres se sienten mal, no es culpa del que se esmera, sino del que no se esmeró lo suficiente. El odio que viene de los perdedores, es envidia. Es lo que ocurre también cuando Chijo empieza a destacar en sus notas, y ayudar a los profesores. Esta envidia, es lo que empieza todo el arco del bullying. Este arco es literalmente un ensayo sobre el bullying, el cual es un tema muy complicado, pero como siempre, Chica Umino utiliza, nuevamente, las perspectivas, comentando su visión sobre el tema, mostrando cómo debería ser la actitud de la víctima, y de la que los rodea. El anime, nos muestra tres formas de accionar como víctimas, y sus consecuencias. La primera, ignorando el asunto. Esta forma, se nos muestra desde la historia de Rei, como simplemente se aisló, pero esto llevó a muchos problemas luego, como que tuvo que dejar la escuela por uranio, y fue marginado por toda su época escolar. La segunda, se nos muestra desde la historia de Chijo, ceder ante el acoso, hacer lo que te dicen, para que no te acosen más, lo cual la llevó a un estrés, y presión tan grande, que incluso obligó a Sakura, a dejar el colegio, y no poder relacionarse con gente de su edad. La tercera forma, y la correcta, responder fuerte y alto, con un basta, sin agresión. Esta es la forma, que toma Hina en el capítulo 2. A diferencia de las otras, gracias a que Hina mostró fuerte y alto, su disgusto, fue que se empezó a accionar, para buscar una solución, pero para esto, se requiere un valor muy grande. Afortunadamente, Hina no es una persona, que se va a quedar callada ante el abuso, sino que lo va a gritar a los cuatro vientos, y esto es necesario, para activar la otra parte. Los agentes exteriores al problema, familia, amigos y profesores. Pero por más que hagan familia y amigos, nunca van a poder solucionar, ellos el problema. Por eso es que Rey, por más que intentara, no lo resolvió. Pero lo que sí pueden hacer, es escuchar, y dar el apoyo emocional, porque sin eso, la víctima podría desmoronarse, como lo hizo Chijo. Los que sí pueden solucionar el problema, son los profesores. Los únicos que pueden poner fin a estos casos, son las autoridades del colegio, los profesores. Profrenar un caso de bullying, no es tarea fácil. Cada caso es un mundo. Armar un alboroto con una reunión, o actuar a medias, puedan hacer nada, o incluso empeorar la situación. Se necesita una intervención absoluta. Lo que decide hacer el nuevo tutor, separando grupos, y haciendo preguntas individuales, lograron dilucidar rápidamente, la situación. Pero el dilema más grande, viene después de esto. ¿Qué hacer con los acosadores, una vez se descubren sus identidades? La respuesta, que más satisfacería a la víctima, es un castigo. Pero un castigo, podría no cambiar nada. Entonces, es cuando entra el rol del profesor. Enseñar y criar. Después de todo, solo son niños, a los cuales hay que criar, y formar como personas. Por eso, en vez de dar un castigo, Goku Bu, decidió tener, unas sesiones con Takagi, en las cuales, para entender, y ayudar a criar a Takagi, hace una introspección, en sí mismo, y sus valores. En la última sesión, antes de marcharse, se da una conversación, que, más que una charla, entre dos personajes, fue un mensaje de un vino, a la juventud japonesa. Que, como indica, este artículo, de la página de noticias, Expansión, está sufriendo, de una ansiedad económica, y falta de ambición. Debido a que Japón, lleva 20 años, de depresión económica. Este mensaje es, que la razón, para dar lo mejor de uno mismo, es tan simple, como que si no intentas, nunca vas a saber. Que si no fallas, nunca vas a triunfar. Y si te decepcionas, pero descubrís tu potencial, y, lo que podés lograr, vas a saber, que haces. Y toda esa ansiedad que manejas, va a desaparecer. Pero por otra parte, en el arco de Shanaihara, se nos muestra, otro tipo de ansiedad, que sufre la gente mayor. El miedo al retiro. Es algo que todos podemos relacionarnos, ya que, todos en algún momento, nos va a ocurrir. Es un momento, donde la persona se siente inútil, como un calpo calcinado, del cual, ya no se puede extraer nada. Pero nunca es tarde, para volver a empezar, o por lo menos, eso piensa Chikaumi. Mientras vivas, y tengas el deseo de hacer algo, deberías hacerlo. Porque, hasta en un calpo calcinado, pueden crecer, nuevas plantas. Al final de la serie, podemos ver, todo lo que cambió, para Kiriyama. Y, realmente, no cambió mucho. Sus amigos de la escuela, se fueron. Por lo tanto, el club va a desaparecer. Y no aparecieron, nuevas relaciones. Entonces, ¿por qué está tan feliz al final, en contraste del inicio? Porque a Rey, nunca le faltó nada, para ser feliz. Tenía trabajo, casa, y una familia a la cual ir. Y en caso, de que le falte algo. Lo que tenía que cambiar, era él, y su forma de ver las cosas. El mensaje final de Umino, es que la felicidad, es algo que tiene que buscar uno. Que mientras seas encerrado, en pensamientos negativos, tu vida, nunca va a ser feliz. Todo el mundo tiene problemas, y cosas que nos hacen sufrir. Pero depende de uno, seguir caminando. Esto es lo que se refleja, en la última escena. Rey, con todos los problemas que sufrió, de ser marginado, totalmente en el colegio. Y Gina, luego de sufrir un tenso, Umino en secundaria, van caminando, juntos a la escuela. Arrastrando sus heridas y traumas, pero con una sonrisa. Este, es el tema principal de la serie. Que por más que hayas sufrido, y tengas recuerdos dolorosos, si caminas para adelante, y decidís ser feliz, lo vas a lograr. Y con esto termina el video. Esta miniserie fue algo que me encantó hacer, ya que Sangatsu, es uno de mis animes favoritos, con el cual me identifico mucho. El manga tiene capítulos suficientes, para animar otra temporada. Así que si lo hacen, la voy a analizar con gusto. Gracias por haber seguido este análisis. Si te gustó, dale a like y suscríbete para demás. Sígueme en Twitter, para enterarte en lo que estoy trabajando, antes de que salga. Y en Twitch, para enterarte cuando estremeo el próximo podcast. Eso fue todo. Muchas gracias por ver, y ojalá, que decidas ser feliz.